Hoy lo digo que Nineta es un personaje que se svilupa de bambina donna dentro de esta ópera. No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Estos tubos ammásados, ammucionados, constituyen la prigión donde dentro es sotterrata, rinchiusa a Nineta y entonces la idea de crear una especie de ambiente un poco poetico, onirico, simbolico y entonces leggero, pero la idea de un lugar de un lugar umido, freddo, de un lugar inadeguado, donde ella es isolada en el medio de la ciudad. Ok, molto bene. Lascia al posto, invece, è come se smussassimo l'angolo. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Adiós! 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 Fernando apprende da Lucia que la hija es condannada a muerte, entonces ella es accusada de furto por los judicios. ¡Adiós! ¡Suscolar! La mia hija, ¡Suscolar! ¡A ¡A L останji ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!